Hola a todos, yo soy Ana María García, soy de Beauty Studio. El día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica que veníamos llevando con los dos capítulos anteriores. Les voy a hacer un procedimiento de micropigmentación. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que es Vivis. Ella me va a servir hoy como modelo para mostrarles este procedimiento. A grandes rasgos, la micropigmentación es un procedimiento donde se ingresa pigmento a la piel. Se ingresa mediante diferentes técnicas. Está la micropigmentación pelo a pelo. Está la micropigmentación shading, que es hacer solo sombritas. Y está la mixta, que se combina en esas dos técnicas anteriores. Es muy similar a un tatuaje, pero cambia mucho la profundidad. Por eso no cambian los colores. Y los pigmentos son orgánicos y son libres de crueldad animal. Por eso no va a cambiar el tono. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a realizar este procedimiento. El primer paso que vamos a realizar es colocar una anestesia tópica. Realmente lo que estamos haciendo es una lesión en la piel. Por lógica, pues se va a sentir un poco de dolor. Entonces, por eso vamos a usar una anestesia tópica. Me gustan más las anestesias que son en crema. Hacerlas inyectadas porque en la piel genera un poco más de inflamación. Y la cicatrización se demora un poco más. Esta anestesia es en crema. La cubrimos con un vinipel. La dejamos aproximadamente una media horita. Y con eso ya nos va a dar un tiempo de trabajo más o menos de una hora, hora y media. Ella tiene un procedimiento de micropigmentación anterior, lo cual me parecía muy chévere para poderles mostrar. Ella se lo hizo más o menos hace un añito. Pero entonces, en cuanto a forma y todo, diseño quedó muy bonito. Pero con el tiempo, tal vez por el tipo de pigmento que usaron con ella, se tornó un poco rojizo. Lo cual, ella tiene el cabello café oscuro. Ahorita lo tiene negro, pero entonces no tenía por qué tornarse rojizo. Entonces, vamos a hacer una neutralización de color. Aquí tengo mi hermógrafo. Esta es una máquina muy parecida al tatuaje. Realmente el mecanismo es muy parecido. Pero simplemente cambia la profundidad. La fuerza es mucho menor en cuanto a una máquina de tatuar. Aquí tengo mis dos agujas que voy a usar. Muestro de una vez que ambas están nuevas y completamente selladas. Entonces, esas son las dos que voy a usar. Esta es una plaqueta, lo cual me va a ayudar a hacer líneas. Y este es el cartucho para el dermógrafo, que me va a ayudar a hacer las sombras. Este es el pigmento que vamos a usar. Este pigmento es orgánico. Es un tono café oscurito. Pues realmente, ella tiene el cabello negro, pero no significa que por eso vamos a usar un tono negro. Los pigmentos negros tienen mayor carga de azul. Entonces, con el tiempo podrían tornarse azulosos o verdosos. Entonces, por eso siempre es importante usar solamente tonos de café. Este simplemente es un marcador para ahorita hacer toda la formita de las cejas. Este es un hilo para poder marcar también la forma. Para marcar la forma de las cejas, voy a hacer unas líneas haciendo un mapeo de las cejas. Entonces, todos los rostros tienen formas diferentes. Entonces, todas las cejas van a ser completamente diferentes. De acuerdo a las facciones de la cara. Si vemos las cejitas de bibis, en cuanto a la forma, están bien. Lo único que hay que corregir es el tema de la neutralización del color. Se puede sentir dolor ya de pronto al final del procedimiento, que ya la piel es... Obviamente, como estamos haciendo una lesión, la piel ya se empieza a poner muy sensible. Y ya empieza a pasar un poco el efecto de la anestesia. Pero de resto, no se siente dolor para nada. Este es un marcador quirúrgico, entonces, ahorita cuando vaya a limpiar, no se me va a perder la forma tan fácil. Aquí encontré algo en las cejas de bibis y es que aquí sí le queda un poquito de pigmento. Se salió un poco el pigmento de la forma. Acá simplemente no puedo neutralizar porque se me sale la forma de las cejas. Pero entonces, simplemente ahí hay que dejar que se pase con el tiempo. Que se vaya desvaneciendo. Es lo único que veo diferente. Aquí, esta es simplemente la pieza de mano con la que vamos a hacer. Y aquí está la plaqueta. Esa es como una agujita. Con la cual vamos a hacer simulación de líneas en la dirección en cómo va el vellito. Vamos a hacer una simulación del vellito natural. Voy a tomar un poquito de pigmento. Y voy a empezar a hacer las líneas de tal manera que vayan en dirección a cómo va creciendo el vellito natural. La profundidad no es grande. Entonces, no se maneja fuerza. Simplemente se desliza. Simplemente porque si le aplico fuerza, puedo ingresar el pigmento a una capa más profunda. Hay tres capas de piel. Pues las principales está la epidermis, que es la capa más superficial. Luego le sigue la dermis. Y luego le sigue la hipodermis, que es la capa donde se encuentra el tejido graso. Un tatuaje se encuentra o se aloja en la dermis, en la segunda capa de piel. Mientras que la micropigmentación se aloja en la primera capa, que es la epidermis, entre la cuarta y séptima subcapa. La piel no sangra. No debe sangrar. Puede ocurrir que, obviamente, como estamos haciendo una lesión en la piel, salga algo de linfa, que eso es como agua-sangre, digámoslo así. Pero en cuanto a sangrar en sí, no precisamente por la profundidad que estamos manejando. Ahora voy a hacer la primera pasada para limpiar, para poder ver qué líneas sí tomaron el pigmento, porque también hay pieles que toman un poco de resistencia. Entonces hay que hacerles varias pasadas para que tome el pigmento. Mientras que hay personas que a la primera pasada, o simplemente líneas en las que en la primera pasada ya de una queda el pigmento. ¡Gracias! 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 En el caso de Vivi, tiene el umbral del dolor un poco bajo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar nuevamente un poco más de anestesia. Realmente acá la piel ya está abierta, entonces la va a tomar muy rápido. Ahora voy a usar el dermógrafo. Este tiene un cartucho que tiene tres agujas, más o menos están puestas de esta manera. Y simplemente el mecanismo que va a hacer es esto. Y yo voy a hacer una maniobra de péndulo para poder realizar las sombras. Voy a tomar nuevamente el pigmento. Y voy a empezar a hacer la maniobra de péndulo. Estamos ingresando a la misma capa de piel. Realmente la fuerza es lo mismo. Pero tal vez acá por lo que se siente un dolor más... No, porque es más constante, digámoslo así. Hay personas que pueden generar un poco más de sensibilidad. Por lo que es el tema ahí constante de que todo el tiempo el dermógrafo está haciendo el mismo mecanismo. Mientras que con la plaqueta era una línea, paro, otra línea. Aquí vamos a tener unos cuidados realmente muy básicos. Pero pues que son muy importantes para que así mismo sea el éxito de la micropigmentación. Porque yo aquí hago más o menos un 60% y el cuidado en casa es el otro 40%. Entonces simplemente los primeros cuatro días cuidarlas mucho del sol. Realmente el sol sí tiende a cambiar un poco el color de los pigmentos. Entonces debemos cuidarlas del sol. Hay que lavarlas. Yo le indico a mi paciente cómo debe lavarlas. Y debe hidratarlas con una vitamina que yo les doy al final del procedimiento. Esa vitamina se aplica de dos a tres veces al día. Hasta que se acabe más o menos por unos 20 días. El proceso de cicatrización va a tomar un proceso de costra, más o menos. Obviamente depende mucho de la persona. Todos somos súper diferentes y puede soltar la costra un poco más rápido. O puede tardar un poco más. Más o menos unos ocho días. Pero el proceso en sí de que la piel tome el pigmento dura 28 días. Después de esto vamos a hacer un retoque al mes. Vamos a repetir todo el procedimiento. Pero en ese caso ya nos enfocamos más en donde haga falta más pigmento. Donde no lo tomo tan bien. Porque como es un procedimiento que no es tan profundo. Siempre prefiero irme de menos a más. Que vaya tomando el pigmento poco a poco. Y si hay zonas en las que debo repasar. Prefiero hacerlo. A colocar mucha fuerza por ejemplo en el dermógrafo. Y poder romper la piel. Después de ese retoque. Realmente las cejas duran mucho. O sea más o menos el pigmento. Embordarse completamente dura dos años. Pero para que las cejas estén bonitas siempre. Más o menos hay que hacer retoques cada seis. Ocho meses o cada año. Cada año más o menos. Cada seis meses. También depende mucho la pigmentación de la persona. Porque hay personas que toman el pigmento súper bien. Y pueden hacerse el retoque al año. Mientras hay personas que de pronto no lo toman tan fácil. Tarda un poco más. Entonces hay que hacerlos un poco más seguido. También depende el clima en donde estén viviendo. No es lo mismo una persona que está aquí en clima frío. A de pronto una persona que está en clima caliente. Donde suda mucho. De pronto está más expuesto al cloro. A la sal por ejemplo del mar. Todo ese tipo de factores van a afectar un poco más. Listo. Aquí vamos por terminado el procedimiento. Yo me veo nuevamente con vivís en un mes. Para poder hacer el retoque. Este es un procedimiento de micropigmentación. Les recuerdo nuevamente. Micropigmentación no solamente se puede hacer en las cejas. Sino también se puede hacer en los labios. En los labios también manejamos técnicas de micropigmentación. Donde se ve como si fuera una tinta. Es volver a retornar el tono natural rojito de los labios. Recuerden que aquí manejamos todas las técnicas en cuanto a uñas. Micropigmentación. Todo lo de cejas, pestañas, lo de facial y maquillaje. Estamos ubicados aquí en Parques del Muña. La dirección es calle 14, número 5H58. Manejamos solamente cita previa. El teléfono es 315-778-6047. Y ya, los esperamos. Hola, buen día. Yo soy Viviana. Y pues me realizaron el proceso de micropigmentación. Y pues sí me dolió un poco. Pero quedé súper satisfecha con el resultado. 100% recomendado. Y no solamente las cejas, sino también las uñas. Y todos los servicios que acá Beauty Studio maneja. 100% recomendado. Me gustó mucho. Muchas gracias.